¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Hoy vamos a leer un nuevo cuento en el mundo de libros con Martín Hoy leeremos este libro, aquí pueden ver el nombre, que se llama Tu Alien Tu Alien, esperen que les acerque un poco la portada a la cámara Ahí lo pueden ver, Tu Alien Imagínate como si tu tuvieras un ángel Bueno, vamos a leerlo Este libro es de Tommy Sauer y los dibujos están hechos por Goro Fujita Yo mismo cambié algunas palabras del libro porque está en español de España Ah bueno, a medida que vaya leyendo entonces algunas palabras las va a ir cambiando Para que queden en nuestro idioma que es español de Latinoamérica De Argentina, que no sé si la vean allí atrás Bueno, muy bien, procedamos con la lectura entonces Empecemos Miren, miren, aquí podemos ver algunos dibujos de Daniel Aquí tenemos una sandía, aquí lo tenemos enfrente de la pecera, aquí lo tenemos, tiene una cosa extraña Aquí lo tenemos imaginando que es un guía, aquí también, una sandía Aquí tenemos el alien que se está agarrando de un palo Y acá lo tenemos amacándose, como si, acá lo tenemos con una colcha Y haciendo varias actividades Claro Bueno, qué te parece si comenzamos entonces con la lectura, ¿no? Ok, aquí están los créditos Pueden ver que aquí es el nombre, Tu Alien Bueno, empecemos ¿Puedes tocar el botoncito de parar un ratico de ver otra? Ok Ok Tengo que ir a ver Bueno, un segundo, ya seguimos con el video, eh Bueno, empecemos entonces Y decimos Un día, al mirar por la ventana, algo maravilloso se encuentra en tu camino Te lo querrás quedar Miremos aquí, está el protagonista de nuestro libro, que es este niño Y ve una nave cayendo por la ventana, a eso se refiere Y en la otra página podemos ver la nave que ya cayó y el alien Y dice que se lo quiere quedar Y así empieza la historia Tendrás que explicárselo a tus padres Con suerte, no sabrán lo que acaban de aceptar Y acá está el niño mostrándole el alien a sus padres Y acá está el alien arriba de una lámpara En la habitación de este niño, del protagonista Que ya se lo quedó, porque los padres aceptaron Porque pensaban que era un juguete, ¿no? No sabemos Bueno Tu alien Te acompañará al colegio Le gustarán Las pinturas Y el agua Pero El señor conejo Pondrá Un poco nervioso Lo pondrá Un poco nervioso El señor conejo Veamos Mire Aquí vemos como lo acompañó al colegio Hizo un lío con Con las pinturas Y un lío en el agua ahí del bebedero Y en esta otra página Vemos al señor conejo El señor conejo No está haciendo nada Hasta está un poquito asustado Pero el alien Le tiene miedo al señor conejo ¿Por qué le dará miedo? No sabemos Tus compañeros de clase Lo encontrarán increíble Y tu profesora Pensará que necesita Que necesita Que necesita Unos anteojos nuevos Muy bien Cambie gafas Está perfecto Acá vemos A los compañeros Del colegio Del chico Están admirados Porque el alien Puede hacer cosas Increíbles Ahí proyectar Unas imágenes Y acá vemos A la profesora Que no entiende nada Mira al alien Y se acomoda A los anteojos Porque no entiende ¿Puedo hacer algo? ¿Qué está pasando? Sí, adelante Dije anteojos Pero realmente decía Gafas En el libro Pero gafas Es en español De España Correcto Después del colegio ¿Tú alguien? No Después del colegio ¿Tú alguien? Y Gena Querrá ir a explorar Te hará Ver las cosas De una forma Totalmente diferente Al cabo de un rato Tu alien Se habrá dado cuenta De que tiene hambre Y los dos Irán corriendo a casa Para cenar Acá vemos Que igual El chico Va con el alien A pasear Al parque Al lugares Y juega Con él Y va viendo cosas Y ya después Van los dos corriendo A casa Porque tienen hambre Y qué comerán ¿Eh? Intentarás compartir Con él Tu cena Pero él Pero tú Alien Tendrá Tendrá otra idea Después De limpiarlo Todo Notarás que tú Alien Le pasa algo Querrás Animarlo Pero No sabrás ¿Cómo No No Lo Conseguirás Prestándole Tu pijama De robots Acá vemos Que volvieron Con la idea De cenar El chico tenía La idea De darle Parte de su comida Pero el alien Tenía otra idea Se comió El relleno De los almohadones Del sillón Qué raro Lo que come El alien Y en la otra página Podemos ver Que mientras él Está limpiando El protagonista El alien Mira por la ventana Y está raro Está como triste Él lo intenta Animarle De un baño Le presta su pijama Pero el alien Algo le pasa ¿No? Vamos a ver ¿Qué será Los dos Estarán Cansados Y listos Para un cuento Antes de ir A dormir Después Mamá y papá Te darán Un beso De buenas noches Entonces Escucharás Con tristeza Que tu alien Suspira Eso hará Que tú También Suspires Claro ¿Ves? Ya es de noche Ya están los dos En la cama Vienen el papá Y la mamá Del chico A saludarlo A decirle Buenas noches A arroparlo Y Él nota Que en ese momento Cuando su mamá Y su papá Le demuestran amor El alien Suspira Tristemente Así que Un poco Ya sabemos Que puede ser Lo que está Extrañando El alien Si cuando La mamá Y el papá Del chico Este Los saludan Le muestran amor El alien Suspira Tristemente ¿Será que Como de llanto O de llanto O de enojo? El abuso Creo que lo hizo El nene Y el bif El robot El alien El alien Puede ser A ver Leamos Enojo 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 Prenderás Rápidamente La luz Y le darás Un abrazo Esto te hará pensar En otros abrazos Y por primera vez Sabrás Con certeza Que necesita Tu alien Claro Ahí lo abraza Al alien Y se da cuenta De que a lo mejor No es el abrazo De él Lo que necesita Son otros abrazos A ver Que hacemos Ahora ¿No? Encenderás Todas las luces De la casa Incluso Añadirás Algunas luces Más Acá Y allá Acá vemos Que En la casa Él prende Todas las luces Los hacemos Como los clic 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 Y las luces Que se prenden Y por otro lado En esta otra página Vemos Que le agregó Luces por fuera Luces de navidad Luces en el árbol Todo tipo de luces La casa quedó Hiper iluminada Esto Llamará La atención De alguien Y En esta página Vemos Que Se ve El planeta Tierra Un puntito Un puntito De luz Que es la casa Que está totalmente Iluminada Por nuestro protagonista Y Una nave Donde hay Dos aliens Un poco parecidos Al alien Que tiene el protagonista Y en la siguiente página Ya vemos Perdón Acá La nave Esa donde están Esos dos aliens Que se veían ahí Que está arriba Donde está el chico Y su alien Iluminándolos El momento De Del Reencuentro Será De otro mundo Claro Miren Acá tenemos La nave Que ya aterrizó Acá vemos A los dos aliens Que estaban mirando Desde lejos La casa iluminada Y vemos Al chiquitín Que sale corriendo Con el Baby El au Que hace Él siempre De sonido Hacia estos dos aliens Más grandes Que evidentemente Son Los padres Y por fin Se reencuentran Sabes Ahora tengo Ahora sí Algo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Mirá El padre Tiene una estrella Acá, ¿no? Sí Y el alien También Tiene una estrella Claro En su ropa Después Tú y tu alien Se dirán Adiós Pensarás Que te podrías Haber Dado Un abrazo Ya acá Vamos a dar Alguien que se va En la nave De los papás Nuestro protagonista Los saluda Y bueno Lo único Le faltó Darle un abracito Antes de que se vaya ¿No? No va a extrañar Y un día Mirar por la ventana Al mirar por la ventana Y un día Al mirar por la ventana Ahí está el chico Mirando por la ventana La noche estrellada Con la luna llena ¿Y qué pasa? Algo maravilloso Se cruza en tu camino Ahí lo vemos Está en su habitación ¿Esta no es la misma escena Al principio? Claro Es como que volvimos A la primera escena Están los papás En la puerta De la habitación Porque ahí se ve la sombra Y él está ahí Asomado a la ventana Acá no tenemos texto Sino que vemos Que los papás Entraron Y lo abrazaron Al chico Estaba ahí Un poco triste Mirando por la ventana Esperando ver Quizás a su alien Y fin Todos Tanto el protagonista Como el alien Se reencontraron Con sus papás Recibieron el amor De sus papás Y acá vemos a la alien En un montón De situaciones graciosas ¿No? Lo podemos ver Jugando con agua Soplando Una flor De un cardo Arriba de un paraguas Tocando la guitarra Poniéndose una corbata Flotando con unos globos Practicando karate Con una mariposa Con una mariposa Vemos como se quedó dormido Leyendo un libro Esperemos que no sea este libro ¿Dónde? Acá Acá se terminó Y se terminó Nuestro libro de tu alien Muy bien Martín Bueno Muchas gracias por vernos Será hasta el próximo libro Despídete Martín Adiós Adiós Gracias Nos vemos Adiós